A continuación vamos con la conferencia Uso de videos para aprender matemáticas y física A cargo del profesor Julio Alberto Ríos A ustedes les recomendamos nuevamente Llenar el formulario de evaluación de la conferencia anterior de Amanda Y terminada la del profesor Julio Llenar por favor el formato de evaluación del profesor Julio El profesor Julio Alberto Ríos es famoso entre los estudiantes hispanoparlantes Bajo el nombre de Julio Profe Es ingeniero civil de la Universidad del Valle Profesor de matemáticas en colegios y universidades de Cali Es quien desde abril de 2009 empezó a publicar clases de matemáticas y física en el canal de YouTube Este canal cuenta en la actualidad con más de 450 mil suscriptores Y registra más de 90 millones de reproducciones De hecho es considerado uno de los casos exitosos de colombianos en YouTube Pues sus videos son los más vistos en esta plataforma en Colombia Conocido como Julio Profe Se convirtió en referente mundial para la realización de material y videos gratuitos Para el aprendizaje de álgebra Geometría Trigonometría Geometría analítica Cálculo Física Álgebra lineal Y matemáticas superiores Utiliza un esquema de enseñanza en el cual él asume el rol de profesor, tutor Y el estudiante puede aprender desde su computador, teléfono inteligente o tableta en cualquier momento y lugar Desde septiembre de 2011 hace parte del proyecto educativo Academia Vázquez Es su representante en Colombia y tiene la responsabilidad de producir videos de álgebra A comienzos de febrero de 2013, firmó un convenio para producir videos de matemáticas con la fundación Transformemos Ganadora del premio UNESCO Confucio de Alfabetización en el 2012 También en el 2012 fue nominado al premio Mejores Líderes de Colombia Y en el 2013 al premio Revolucionario en la categoría Innovación Todo por sus aportes educativos en Internet Este último es un reconocimiento estadounidense a los latinos que usan las redes sociales para generar cambios positivos En 2012 fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo Como una de las 10 experiencias educativas innovadoras en América Latina Llevadas a cabo por entidades privadas o por personas Damos entonces la bienvenida al Profe Julio A usted le recomendamos nuevamente formular sus preguntas en el transcurso de la conferencia ¿Tú vas a presentar? ¿Tú vas a presentar? Muy buenos días para todos Estoy muy contento, muy complacido de estar en este importante evento Con profesores asistentes de diversas regiones de nuestro país Qué rico, qué lindo ver a tantas personas congregadas en torno a la educación Y para mí todo es un honor poder compartir mi experiencia educativa con ustedes Agradezco a la Fundación Gabriel Piedradita Uribe A Eduteca y a la Universidad de Icesi por hacerme la invitación Bueno, entonces voy a contarles como les decía Lo que ha sido mi aventura en internet Una experiencia que inicié hace 6 años Donde sí, me dediqué o me atreví a grabar videos para mis estudiantes Matemáticas y física que son las áreas que yo conozco Mi formación es de ingeniero civil Estudié aquí en la Universidad del Valle Soy de Cali, ¿no? Soy de Colombia Porque es que de pronto muchas personas no Soy de otro lugar Fuera de Colombia O de otra ciudad No, yo soy de aquí, hecho en Cali 100% Estudié en el Colegio La Corder Se queda aquí muy cerca Después en la Universidad del Valle Ingeniería Civil Pero siempre me gustó la docencia Empecé a ejercerla como a los 15 años Con mis compañeros de clase Yo les explicaba los temas de álgebra, de geometría Luego en la universidad Mientras hice mi carrera de ingeniería civil Di clases particulares Me gradué en el año 96 Y en el campo de la ingeniería Había una época difícil Una época de crisis Por lo tanto seguí con mis clases Finalmente tomé ese camino Tomé el camino de la docencia Del cual no me arrepiento Para nada Todo lo contrario He tenido múltiples satisfacciones Y ahora ni se diga Pues con todo esto que ha ocurrido con internet Con el poder que tiene internet De difundir la información Y el conocimiento por todo el mundo Entonces comienzo contándoles mi historia En el año 2009 Yo estaba trabajando En un colegio de aquí de Cali El Colegio Hebreo En el día y en la noche En Uniminuto Tenía estudiantes Con algunas características especiales En el caso de los chicos de colegio Estudiantes que de pronto Faltaban a clases O en la misma clase Se distraían Lo cual claro Al final Uno Recibía una cantidad de preguntas De lo que uno de pronto Ya había explicado Con los estudiantes de la noche Los de Uniminuto En su mayoría Personas que habían Tenido una mala experiencia Con las matemáticas En el colegio Para ellos había sido una pesadilla Y ahora estaban de nuevo En la universidad Enfrentándose a carreras tecnológicas Por ejemplo En electrónica En sistemas Y otra vez Se volvían a encontrar Con matemáticas Entonces pensando en ellos Sobre todo en los estudiantes De la noche Que era donde yo percibía Como más Más pánico Hacia las matemáticas Fue que comencé a grabar videos Y en abril Perdón En febrero del 2009 Abro el canal Julio Profe en YouTube Así lo bauticé Y en abril de ese año Subí mi primer video Pasaron dos meses Mientras yo hacía pruebas de grabación Tenía una cámara De cuatro megapíxeles Con ella fue que empecé a hacer Mis primeras grabaciones Intentando a ver Cómo era que mejor me quedaban Les confieso Que estaba muerto del susto Porque yo sabía que Si los primeros espectadores De mis videos Iban a ser mis estudiantes Pero que con seguridad Otras personas Los iban a ver Y efectivamente fue así Fueron Fueron otras personas De otros lugares Quienes empezaron a dejar Sus comentarios Muy positivos por cierto Diciéndome Profe Le entendí Increíble Que en dos minutos O en tres minutos Logré resolver Las dudas que tenía Desde hace semanas Entonces a mí Eso me llamó la atención Yo dije Bueno No estoy grabando para ellos Para gente que ni siquiera conozco Sino para mis estudiantes Del colegio Y de la universidad Sin embargo Son otras personas Las que están Suscribiéndose al canal Dejando sus comentarios Pidiendo más ejercicios Si inicialmente Yo empecé a grabar Videos de aritmética Y de álgebra Porque era mi necesidad En ese entonces Con mis estudiantes Pero ya la gente Empezó a pedir por YouTube Profe Hagas este ejercicio De cálculo Este de trigonometría Este de física Y pues eran ejercicios Que yo conocía Entonces Yo estaba engomado Con este cuento De hacer videos Y me acostaba A las tres de la mañana Haciendo hasta ocho videos Por noche Y subiéndolos a YouTube Me volví una máquina De hacer videos Y en septiembre del 2010 Ya tenía 215 videos publicados Cinco mil suscriptores Y cuatro millones de visitas Algo que yo nunca Les confieso Yo nunca imaginé Que esto iba a pasar Que gracias a internet Y a YouTube Los videos de matemáticas Que yo hacía en mi casa En una habitación pequeñita Con una camarita muy sencilla Empezaron a ser vistos En estos lugares tan distantes En Asia En África Les confieso que esto Me hizo sentir importante Porque Sencillamente uno siente Que lo que está haciendo Uno con sacrificio Porque es Es sacrificar el descanso Es decir A las 12 de la noche Bueno voy a grabar videos Hasta las 2 de la mañana O 3 Sabiendo que uno Venía a trabajar Todo el día en el colegio En la noche en la universidad Pues bueno Hoy siento que ese esfuerzo Valió la pena O ha valido la pena Porque no he parado La tarea no ha terminado Y bueno Este era el panorama Que registraba YouTube Mi canal En el 2010 Continué con ese ritmo De producción Y las visitas crecieron Pues como muestra Esta gráfica Cerré el año 2014 Con 94 millones Y también los suscriptores Yo no sé si algunos de ustedes Son suscriptores de mi canal Levanten la mano A ver Tan poquitos No puedo creerlo Bueno ahora les cuento Cada uno de ustedes Puede tener su propio canal De YouTube Es gratis Va asociado a una cuenta De Gmail Y si lo abren Ahora les cuento Cómo lo pueden alimentar Con contenido Y pueden suscribirse Por ejemplo a mi canal O al que a ustedes Les interese O sea Simplemente esto es como Claro Gente que Está como atenta A las nuevas publicaciones O de pronto Algún comunicado Que yo Si Coloque allí Para la gente Que sigue mi trabajo Que está interesada En esta temática Entonces Cerré el año 2014 Con 465 mil suscriptores Y ese es el panorama Actual de mi canal Ya llevo 501 videos publicados Ayer jueves Publiqué El número 501 Pasaba Mañana sábado Si mañana Va el 502 590 mil suscriptores Y 116 millones De visitas Yo repito Yo no esperaba Que esto me iba a pasar Yo nunca me imaginé Que había creado Un monstruo Un monstruo Que crece todos los días Pero que lucha Con algo que ustedes Conocen muy bien Que es el miedo A las matemáticas La matofobia Que es una epidemia mundial Si Lo sé Porque la gente Me lo escribe En sus testimonios Diciéndome Profe Es que a mí No me la pueden ni nombrar Porque Me da de todo Me da escalofrío Si Me duele el estómago En fin Pero bueno Siento que Con este trabajo Estoy aportando Si estoy como luchando Contra esa Contra esa enfermedad Ese miedo A las matemáticas Y Por encima de todo Pues es una labor social Porque Me he dado cuenta De mucha gente Principalmente en América Latina Pues que No tiene la fortuna De ir a una buena escuela O de tener buenos profesores O mucho menos De pagar un profesor Privado O particular Que le aclare sus dudas Que le explique A su ritmo Entonces bueno Siento que Que voy en la dirección Correcta con este trabajo Eso es algo Que también me llena De gran alegría Yo lo siento mucho Por Harvard MIT Y Stanford Pero ya Lo superé En visitas Son canales Sí Y yo no sabía Esto Se los confieso Yo me vine a enterar De que eso estaba pasando El año pasado Cuando el BID El Banco Interamericano De Desarrollo Destacó mi trabajo Y me dijo Profe Usted tiene más visitas Que estas universidades En YouTube Lógicamente Canales creados Como pueden ver Antes del mío Antes que el mío Con mayor cantidad De videos Donde claro Diversos profesores Suben sus clases A estos canales Yo voy con menos videos Y con menos tiempo En YouTube Pero ahí voy Pues como que Pegando más duro No sé Entonces bueno Complacido Porque estos resultados Son los que animan Para Para vamos a ir adelante Repito Con esta labor académica Y social Esta es la gráfica Que muestra A los visitantes A mi canal en YouTube Entre ojo Suscriptores Y personas Que no están suscritas Llama la atención Como pueden ver allí Que es Mayor La población masculina Casi La proporción Es 70-30 No sé qué pasa Con las damas Si es que no les gustan Los videos O no necesitan Son más inteligentes Bueno Esa parte No la entiendo todavía Pero bueno Lo que sí puedo entender Es la barra Que ustedes ven allí La barra más grande Que es población Entre 18 y 24 años O sea ¿Quiénes? Los universitarios Que ya ven la cosa De otro color En la universidad Que hay menos oportunidades Que hay que ponerse las pilas Por si no pierdo la materia Pierdo el semestre O me toca Hacer curso de verano En fin Ya ellos Lógicamente ya están Un poco más maduros Más conscientes De la importancia De esto Para sus vidas Para sus carreras Y ellos solitos Van y buscan la información A Google O a YouTube O bueno Se la recomiendan Entre ellos Yo como quisiera Que la población De 13 a 17 años La primera barra Creciera más Y ahí necesito El apoyo de ustedes Profes Que sean ustedes Los que recomienden A sus estudiantes Si quieren mis videos Si quieren otros Yo realmente No sufro de celos profesionales La plataforma de YouTube Está abierta para todos Pero que ojalá Nuestros chicos De primaria Y secundaria Aprovechen más Este contenido Que es gratis Que les va a servir Que les va a fortalecer Sus bases Para que cuando lleguen A la universidad Pues no ocurra El fracaso El estrellón Por ejemplo Con cálculo Como pasa aquí Aquí en muchas universidades Que cálculo Es el terror Para muchos Y a veces La barrera Que no los deja avanzar Y bueno También como ustedes ven Allí hay población De 25 años en adelante Que con seguridad Son algunos de ustedes Yo quisiera saber Quienes conocen mi trabajo Quienes lo han utilizado Que levanten la mano Ah bueno Me alegra muchísimo De verdad Ver esa Que esa respuesta Por parte de ustedes Para los que no lo conocen Bueno esta es la oportunidad De que se enteren De que se trata Y lo puedan utilizar Y créanme que pretendo También sembrar en ustedes Una semillita De inspirarlos Para que cualquiera De ustedes En cualquiera de sus disciplinas Se anime En un momento dado A crear contenido De este tipo No es difícil Vale la pena hacerlo Vale la pena Dedicar ese tiempo Ese esfuerzo Porque créanme Que es dejar una huella Positiva Para esta Y las futuras generaciones Todo el contenido Que yo he producido En YouTube Aunque haya estado Organizado por listas De reproducción Lo he recopilado En mi sitio oficial Que es Julioprofe.net Este es un blog De la plataforma De Blogger Gratis también Que inicialmente Se llamaba Julioprofe.blogspot.com Lo que yo hice Fue comprar el dominio Julioprofe.net A través de la misma Plataforma de Blogger Un dominio Que solo cuesta 10 dólares el año Realmente es algo Muy económico Con eso ya uno Tiene su nombre Más corto Más bonito De fácil recordación Y allí He podido concentrar Todo el material Que he publicado En YouTube Todos los videos Que como pueden ver allí En las pestañitas De la parte superior Están Aquí se pueden ver Las pestañitas Aritmética Videos de Que va más o menos Desde tercero De primaria Digamos que los más básicos Que tengo son División por una cifra Y los hice Precisamente para mi hija mayor Que está viendo esos temas Estaba viendo esos temas Hace unas semanas Están los de álgebra Geometría Trigonometría Geometría analítica Cálculo Bueno física Álgebra lineal Matemáticas superiores Contienen algo de Derivadas parciales Integrales dobles Ya esos temas Pues que se ven acá En la universidad Y algunos documentos Que les pueden servir Resúmenes de fórmulas Por ejemplo Allí están los casos De factorización Que las propiedades De la potenciación De la erradicación De los logaritmos Las gráficas De seno y coseno Ese tipo de cosas Que pueden servir Como fichas Para complementar Sus clases Allí tienen a la orden Todo ese contenido Videos y documentos Para que los aprovechen Y allí está todo Organizado por temas La búsqueda allí Es más fácil Que en YouTube Bueno Ese es mi sitio oficial También he decidido Apostarle a las redes sociales Esas también tienen Un poder increíble De difundir la información Allí está el grupo Julio Profe Que ya cuenta Con más de 116 mil miembros Al cual los invito Para que se unan Es una comunidad Donde personas De diferentes edades Y nacionalidades Se están ayudando Se están ayudando entre sí En temas de matemática De física De química De programación De estadística Una persona Publica su duda Otra persona Que está conectada Le ayuda O le brinda orientación O le pasa algún enlace Que le pueda servir También está la fanpage Julio Profe Net Que es la página En Facebook Donde yo voy a conocer Las nuevas publicaciones O donde Bueno Espero poner fotos Ahora con ustedes Para que Sí Es un sitio Para promover O para dar a conocer Todas las actividades Que ocurren Alrededor de mi trabajo Y la cuenta en Twitter Que los invito A que me sigan Arroba Julio Profe Net Donde también Es el medio Por el cual yo Doy a conocer novedades O retuiteo Cuando hay algo Relacionado con mi trabajo Ahorita Vamos a retuitear Bastante Este evento Con el hashtag Que nos dijeron Numeral Educatic 2015 ¿Verdad? Entonces Para que Todo el mundo se entere Que estamos aquí Apostándole a la educación ¿Qué logros he tenido Con este trabajo? Repito Ha sido una experiencia Increíble Algo que yo nunca imaginé Que iba a pasar Pero que ha valido la pena En Bogotá Este periódico Publímetro Me hizo una nota Cuando llegué A 24 millones De reproducciones El país De aquí De nuestra ciudad También me hizo Una entrevista Salió en una edición Dominical Esto fue en mayo Del 2012 Destacando mi trabajo El tiempo También Una entrevista Cuando La edición impresa De esta nota Se titulaba Cuando el álgebra Es casi tan sexy Como Shakira Se llamaba la nota Y eso ocurrió Porque por esa época Esto fue agosto Del 2012 Mi canal era Segundo en Colombia Después del canal De Shakira En lo que son El ranking De suscriptores Entonces de verdad Que eso llamó Mucho la atención De los medios De comunicación Porque decían Bueno Shakira Claro Todo el mundo Sabe quién es Pero cómo así Que matemáticas Va a ser lo segundo Con más suscriptores Entonces Por encima de Recuerdo que en esa época Estaba internautismo Crónico de Tercero Es un canal De videos de humor De parodias En fin Pero matemáticas Allí en los primeros Era como raro Semana También ha destacado Mi trabajo En varias ocasiones Esta página Es en Italia Yo no sé cómo llegó La información allá Pero allí está en italiano Bueno las agencias De prensa Seguramente se comparten Sus notas El pueblo de aquí De Cali Me destacó como Personaje del año En el 2012 Mire que todo esto Empezó a pasar Tres años después De yo haber iniciado Mi trabajo Las primeras notas De prensa Empezaron a ocurrir A finales Del 2011 Principios del 2012 Yo empecé En el 2009 Por eso es que Definitivamente La perseverancia Es clave En cualquier Proyecto de estos Tres años dándole Grabando videos Respondiendo inquietudes Ayudando a personas Que yo ni siquiera conozco Tres años después Empezó como A brotar A dar frutos Y empezó El reconocimiento En prensa Que créame Que no es fácil Aquí es más fácil O es noticia El corte de Falcao O la lesión de James Que un educador Así es Tristemente así pasa En nuestro medio Pero bueno Abrirse paso Con educación No es fácil Pero creo que Que hay formas De conseguirlo Y se Hay que meterle Bastante Bastante dedicación Y bastante esfuerzo También RCN Me hizo una nota Cuando por allá Descubrieron En Chicago Que la matemática Causa dolor físico En muchas personas Dolor de estómago Dolor de cabeza Bueno en esta nota Entrevistan a un psiquiatra Primero y después Me entrevistan a mí El psiquiatra dice Que sí Que efectivamente Está asociado El miedo a las matemáticas Con estas manifestaciones físicas Y la nota dice Que la amatofobia O sea el miedo A las matemáticas Me inspiró A crear los tutoriales De matemáticas Entonces bueno Bonito pues que Que el noticiero Se fije en uno También Caracol Me hizo la nota En Haciendo la diferencia Todas estas notas Si quieren verlas Están en mi página En el blog Julioprofe.net Hay una sección Que se llama Reconocimientos En medios de comunicación También en agosto Del 2012 Fui nominado El premio Mejores líderes de Colombia Para mí todo un honor Haber estado Allí en esa ceremonia De premiación en Bogotá Junto a personalidades Muy reconocidas Y que han dedicado Su vida A diferentes Aportes sociales Siempre destacó Bueno aquí estoy yo Que por chaparrito Me tuve que hacer Aquí adelante O si no No salía en la foto Acá atrás está Raúl Cuero Por acá está La cantante De Shock It Town Sergio Fajardo Gobernador de Antioquia Radamel Falcao Papá de Falcao Y bueno Una cantidad De personalidades Que fueron premiadas Esa noche Yo fui nominado Pero no importa Ya estar allí Con solo tres años De trayectoria Con este trabajo Pues todo un honor Haber estado En esa ceremonia De premiación Esto es lo que les contaba Entre agosto y diciembre Del 2012 Mi canal fue segundo Después de nuestra compatriota Shakira Entonces repito Esto llamó mucho La atención De medios de comunicación En junio del año pasado El Banco Interamericano De Desarrollo Hizo un estudio En toda América Latina Entre 120 trabajos Seleccionó los 10 Sí, como más destacados En lo que tiene que ver Con innovación E hizo esta publicación Que se llama Escalando la nueva educación Y allí estamos Julio Profe Transformemos Y Eduteca Pido un fuerte aplauso Para Eduteca Que está allí Entre los Allí estamos Los tres aportes Colombianos Entre las 10 Innovaciones Más importantes Educativas En América Latina Esto es seleccionado Por el Banco Interamericano De Desarrollo Entonces bueno Esto quiere decir Que algo estamos haciendo bien ¿No? Cuando no está Siendo reconocido De esta manera También el año pasado La Fundación Telefónica Hizo una publicación Mencionando mi trabajo Como un aporte A lo que tiene que ver La clase invertida O Flip Classroom ¿Ustedes conocen sobre eso? Levanten la mano Los que conocen Sobre clase invertida O Flip Classroom Bueno, excelente Quiere decir que el resto Se van a enterar un poquito Les confieso Les anticipo No soy experto En la materia Pero sin querer queriendo Lo que yo estoy haciendo Con los videos Se encaja perfectamente En este nuevo modelo Que se O sea Promete muchísimo Hacia el futuro Y ojo No lo digo yo Lo dicen expertos En educación Como los del banco Que proyectan Hacia los próximos años Que va a ser el modelo Que se va a imponer En toda América Latina Entonces de esto Vamos a conocer Un poco más En Educatic También el año pasado YouTube Hizo una recopilación De los mejores trabajos De canales educativos E hizo un solo canal El canal educativo De YouTube En español Me siento orgulloso De participar allí Con mi trabajo También destaco Tareas Plus Que son de Medellín Academia Vásquez Que son de Perú Con quienes también Tengo una colaboración Matumi de México Está acá en Academia En español En fin Diferentes propuestas Trabajos que se han venido Realizando Digamos de manera Individual Pero que YouTube Los ha concentrado En este canal Obviamente esto ha pasado Por el filtro De expertos En educación Y por eso Hicieron la selección También En una página De Francia Esa siempre la encontré Por sorpresa Allí estaba Una nota sobre mi trabajo Esto fue el año pasado En Brasil También donde tuve Oportunidad de estar En diciembre El año pasado Gracias a todo Repito Este esfuerzo Ha valido la pena Porque ya he estado En siete países Invitado a diferentes Eventos de educación O sea definitivamente A mi YouTube Me cambió la vida Tengo que decirlo Porque mi vida Es antes de YouTube Después de YouTube Después de que Ese día 18 de febrero del 2009 Yo no sé que estaba pensando Pero abrí ese canal Y lo empecé a alimentar Con videos hechos en casa Y esta vaina Funcionó Funcionó Y entonces Fantástico Uno poder Poder descubrir Que hay una nueva oportunidad Para Para crecer Y para Para aportar a la educación Este es el ranking De canales colombianos Con mayor cantidad De visitas Allí pueden ver Mi canal en el puesto 13 Se observan De allí hacia arriba ¿Qué hay? Música Entretenimiento Bueno Ahí no hay matemáticas No hay educación Entonces repito Posicionar la educación En un lugar De estos No es fácil Pero Pero se puede Es posible Repito Con mucha perseverancia Con mucha entrega Pero ahí vamos Progresando A mi compatrieta Shakira Ya la pasé Está en el puesto 18 Entonces bueno Ahí vamos Gracias Por ahí alguien Me escribió en Facebook El día que yo Superé a Shakira Yo pues sí Puse la noticia En Facebook Y una persona Se disgustó conmigo Que era eso Que yo comparándome Con Shakira Y le dije Venga no Yo aclaro que En ningún momento Es rivalidad Para nada O sea De hecho me encantaría Conocer a Shakira Además porque yo sé Que ella es una activista Por la educación Sé que ella Apoya Causas educativas Dona Grandes cantidades De dinero Para apoyar Diferentes proyectos Educativos Entonces para nada O sea Lo que pasa es que somos Cosas muy distintas Shakira pues No necesita presentación Yo lo he hecho Solo y sin patrocinio De nadie Tengo que decirlo Ni entidades públicas Ni privadas Solo con mi camarita En mi cuarto Haciendo los videos Noche tras noche Ahí lo he conseguido Alianzas Que ha pasado en este tiempo Con otras entidades Con otros portales Cybermatex en España Me buscó en el año 2011 Para que grabara Cursos de física Ahí están los cursos De física Que yo he producido Para este portal Son de suscripción Esos cursos Hay que pagar Para poder ver los videos Pero hablamos De pagar cantidades Muy pequeñas Cantidades del orden De 10 euros Por una semana ¿Cuántos son 10 euros En este momento? A ver Como 28 mil pesos ¿Verdad? Eso vale suscribirse A un curso de estos Por ejemplo Al de física De cuarto de la ESO Por una semana Eso es muy económico ¿O no? Pero ¿Sabe qué ha pasado? Hay gente que me ha criticado Por eso Porque dice Uy profe Yo pensé que todo Lo suyo era gratis No, ya me desilusionó Entonces yo le digo Venga Pero y es que yo Pago el colegio De mis hijas Con likes de Facebook O yo voy al supermercado Y compro con me gusta De YouTube O sea O con felicitaciones O no sé Entonces Bueno Afortunadamente Es mucha más La gente que entiende Que en internet No todo puede ser gratis La mayoría de cosas Son gratis Pero hay unas cosas Que hay que pagar Así como usted Descarga sus aplicaciones Y a veces paga Un dolarito Dos dolaritos O sus canciones Claro Porque es que el que produjo eso Invirtió tiempo Invirtió dinero Entonces Hombre Pero bueno Afortunadamente Son muy pocas las personas Que me han criticado Por eso También con Academia Vázquez Como les contaba Es un proyecto Que nació Con un amigo En Perú Es un proyecto Que busca hacer Un aporte A nivel de América Latina Al estilo Khan Academy Pero totalmente En español No sé si conocen Khan Academy Si no lo conocen Es un proyecto Exitoso En Estados Unidos Es un monstruo Es una cosa Monumental Que ha hecho Salman Khan El creador De estos videos Pero bueno En América Latina También iniciamos Un proyecto Parecido Pero totalmente En español Y yo estoy a cargo De los videos De álgebra Allí Los pueden encontrar En mi página En dicha sección Lo que son videos Teóricos Y de ejercicios Pero como ven La propuesta Es diferente La propuesta Es ya En un fondo negro Letras de colores Nos atrevemos Nos atrevemos a decir Incluso Que la calidad Visual Es superior A la de Khan Academy Porque somos Muy pulidos Con la parte Escrita Con la parte De los dibujos El manejo De los colores Entonces Allí está la orden De ese trabajo Para ustedes también El portal Tu gurú de mate En Estados Unidos De un gran amigo Que ha apoyado Mi trabajo Que es de las pocas Personas Que me ha dicho Jefe Ahí le dono 100 dolaritos 50 dolaritos Es un señor Excepcional Llamado Alejandro Arjimón Con quien tengo Una gran amistad Y creó este portal En Estados Unidos Precisamente Para favorecer El que los estudiantes Que sean talentosos Para matemáticas Ayuden a otros Y vean recompensado Ese esfuerzo Él Cuando una persona Ayuda a otra Esa persona que ayudó Les da Recibió unos puntos Y al final Cuando acumula Cierto puntaje Alejandro Les entrega dinero Por eso O sea De verdad que Pocas personas Hacen eso Porque él lo hace De sus propios recursos No es millonario Donde lo fuera Mejor dicho Hace tiempo Ese portal Sería muchísimo más grande Entonces los invito También a que lo conozcan Ya tres gobiernos Han digamos Le han dado el visto bueno A mi trabajo Tengo que decirlo Primero fue Chile El portal Yoestudio.cl En el año 2011 Un día me escribió Una persona Del Ministerio de Educación De allá Diciéndome Profe Queremos pedirle permiso Para incorporar Algunos de sus videos En este portal Que vamos a crear Para los estudiantes De secundaria Yo claro Adelante Después pasó con Colombia El Ministerio de Educación Me contactó Para incluir también Algunos de mis videos En un catálogo Que están elaborando Para el portal Colombia Aprende Y el más reciente Fue República Dominicana Donde la vicepresidenta Conoció mi trabajo En una visita a Colombia Me invitó allá A visitar Diferentes centros educativos A dar la charla Y también Y también les di La autorización Para usar los videos En una plataforma Que ellos crearon Para los estudiantes De allá Con los estudiantes De escasos recursos Otro paso importante Que yo pude dar Gracias a todo Este trabajo de YouTube Fue poder ya Pasar la página Digamos De trabajar En instituciones educativas Que fue a lo que yo me dediqué Como les decía Yo no ejercí mi carrera Como ingeniero Sino que trabajé Clases particulares Y vinculado A instituciones educativas Pero ya pude dar El salto A crear empresa Bueno Cosa que no es fácil Tampoco Pero requiere Mucho esfuerzo Entonces ya Nació la empresa Y con ella La academia Julio Profenet Aquí en la ciudad de Cali Donde estamos Ofreciendo clases Ya presenciales Virtuales Perdón Personalizadas Clases personalizadas Tanto presenciales Como virtuales Es decir Para gente Aquí misma en Cali Que no tenga Como desplazarse Hasta allá Las puede ver Vía internet En vivo O personas que están En otras ciudades De Colombia O fuera de Colombia También hemos podido Atender de esa manera Entonces ya ofrecer Las clases En matemática Física Química Tengo un equipo De profesores excelente Que yo mismo he seleccionado Y que tienen La misión De hacer el trabajo Con las características Que yo lo vengo haciendo A través de los videos Que es con mucho orden Con mucha paciencia Paso a paso Buscando siempre Que el estudiante Logre tranquilidad Y satisfacción Que él pueda decir Bueno ya logré Aclarar mis dudas Ahora sí puedo Seguir adelante Con mi proceso Hay otra foto De la casa Que ha sido Totalmente acondicionada Para esta misión educativa No es por nada Pero pues Estrenamos todo Gracias a Dios Tenemos unas condiciones Bastante cómodas Y bastante silenciosas Para poder trabajar Los invito A que conozcan La academia Allí está el pendón Con los datos Y allá tenemos El stand Para que nos visiten Ahora En el receso Les damos la información Ya más amplia Sobre la academia ¿Cómo hacer los videos? Les voy a contar Un poquito De cuál ha sido Qué elementos Se ha utilizado yo Qué me ha servido a mí Para repito Poder impactar Positivamente La sociedad No solo en Colombia Sino a nivel De América Latina Y otros países Son dos tipos De videos Que yo he grabado La explicación Tradicional en tablero Como esa que ustedes Ven allí En la cual yo utilizo Estos elementos Yo empecé Con una cámara digital Repito De 4 megapíxeles Después usé una filmadora Conseguí una handycam Una camarita así Con una mejor calidad Hasta que Un día que hice Cambio de celular Bueno Conseguí un iPhone Y ese teléfono Me solucionó El problema De la calidad de video Actualmente Mi cámara es mi teléfono Da una calidad HD Impresionante Entonces no necesito Invertir 20 millones En una cámara De noticiero Para hacer los videos No Con el teléfono celular Se hacen perfectamente Un trípode Para garantizar Imagen fija La cámara de movimiento Emborracha al usuario Créame que he visto Videos así Tiene que ser la cámara fija Una habitación aislada Del ruido exterior Sí, en lo posible Para que ningún ruido Vaya a perturbar La grabación Buena iluminación Tablero blanco Cuadriculado Es lo que a mí Para uno no desviarse Al escribir Marcadores de colores Un computador Para luego descargar El archivo de video Y un programa De edición Que puede ser Movie Maker Que fue el primero Que yo utilicé O actualmente Uso Camtasia Studio Les confieso Que al principio Yo no conocía Nada de programas De edición Y grababa todo En una sola toma Entonces Claro Yo Si me equivocaba En algún momento De la grabación Tenía que volver A iniciar Desde cero Entonces muy duro ¿No? Uno a las dos de la mañana Ya cansado Y con ganas de acostarse Y tener que repetir Un video Porque ya finalizando Se equivocó O pronunció mal Algo No sé Yo he sido muy exigente Conmigo mismo Porque yo siempre digo Yo no puedo subir a YouTube Un contenido remendado O macheteado Como decimos nosotros Tiene que ser Lo mejor posible Lo más impecable posible Porque esto lo va a ver No sé quién ¿Sí? Como me pasó Lo vio la vicepresidenta De República Dominicana Imagínense Entonces uno Finalmente no sabe Quién va a ser el usuario De este material Y a lo mejor Eso te cambia la vida Entonces Es hacer O sea Tratar de invertir El mayor esfuerzo Para que al final El producto terminado Sea De la mejor calidad posible Repito Utilicé primero Movie Maker Actualmente Camtasia Studio Camtasia es un programa Pues de licencia No hay que pagar una licencia Pero pues vale la pena Hacer el esfuerzo Y es bastante bueno Para hacer la edición De los videos Esos son los elementos Que a mí me han funcionado Con seguridad Existen más programas Disponibles Para edición Y los otros videos Que yo he grabado Como los de Academia Bases Que les mostraba Son estos Donde ya yo no aparezco En el tablero Sino que se ve como La pizarra Y se ve la escritura Con un lapicito Que se mueve Y se escucha la voz Este es otro tipo De videos Que también hago Con esa técnica Estos Aquí ya es utilizando Teclado Si para En el anterior Si utilizo Mi escritura a mano Pero en esto Si utilizo teclado Queda más bonitos Y aquí utilizo Los siguientes elementos La misma habitación Aislada del ruido exterior Un computador La tabla digitalizadora En mi caso utilizo Una que es marca Genius No sé si la conocen Que es como la que Utilizan los diseñadores Es una que se conecta Con puerto USB Y tiene un lapicerito Con esas que yo hago La escritura O los dibujos También un micrófono Que puede ser De aquí de escritorio Como este O de diadema Un programa Para grabar la actividad En pantalla Y la voz Allí utilizo el mismo Camtasia Studio Me soluciona Las dos Las dos cuestiones Y el programa Para dibujar Que en mi caso Utilizo Paint Si O sea Con Paint Soluciono Repito Lo que va a ser Mi pizarra El ambiente Donde yo voy a escribir Donde voy a dibujar Donde voy a aprovechar Las formas Los colores Que me ofrece Este programa Y aquí entro Al tema Del cual Me estoy aventurando Como les decía Sin querer queriendo Sin yo saberlo Estaba haciendo Más o menos Algo de esto De lo que es Clase invertida O Flip Classroom Cuando yo comencé A grabar mis videos Porque yo les decía A mis estudiantes Vea allí les subió el video Por favor necesito Que lo vean Y en la siguiente clase Entonces me preguntan Discutimos En fin A mí me parece Que esto es una Una excelente propuesta Para todos nosotros Los profesores Los que Los que estamos involucrados Con el tema educativo Porque sin duda O sea Nos soluciona una cantidad De situaciones Que les voy a contar A continuación Simplemente el uso De la tecnología Nos permite cambiar Los roles Es decir Ya lo que hacía El estudiante Y el maestro Tradicionalmente Se cambia Ya Ya dejamos atrás La clase tradicional Para aventurarnos En un nuevo modelo Donde el estudiante Ahora ya es Más protagonista La clase Ahora ya Tiene lugar Fuera del aula Ya no es dentro Del salón de clase Sino que el estudiante La ve por fuera En su casa En los tiempos libres A través de material Que ustedes le proporcionan Material que Ustedes deben escoger Con cuidado Pasárselo a sus estudiantes Y que ellos pueden consultar Las veces que quieras Esa es la gran ventaja Digamos De esta propuesta O de este modelo educativo Para Para que ellos Claro Digamos Logren vencer Ese problema De que profe Me repite la explicación Y usted se la repite Dos o tres veces Pero ya si se la preguntan Cinco o diez veces Ya usted De pronto se molesta En cambio El video Nunca se enoja ¿Sí? Yo el video Lo puedo repetir 50 veces Y el profesor Siempre me da La misma explicación Tiene esa gran ventaja Lo que hace el maestro Ahora es simplemente Orientar el trabajo En el aula Ya él no va A ser el expositor De siempre Bla 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 Lo que hace cada año Sino que Sus estudiantes Ya llegan a la clase Con un contenido estudiado Con unos temas Ya preparados Para que el maestro En clase pueda avanzar Hacia cosas más interesantes La clase cambia de dinámica Ya se puede prestar Para talleres en grupo Para un laboratorio Para una discusión En fin De verdad que vale la pena Atreverse O intentar Este nuevo modelo Que sin duda Creo que aporta Una gran cantidad De beneficios Apoyándonos En el uso De la tecnología Entonces ¿Qué se necesita Para invertir la clase? Así a grosso modo Repito No soy especialista En el tema Hay mucho material Que se puede consultar En internet Valiosísimo Que nos da Una cantidad De posibilidades Para implementar esto Pero pienso Que lo más importante Es esto Es atreverse Es apostarle Algo diferente De pronto Claro Estamos acostumbrados A hacer las cosas De una manera Pero por qué no Intentar otra Algo que De pronto Capte la atención De los estudiantes Fue más o menos Lo que yo hice Cuando empecé Con los videos Yo decía Estos muchachitos A veces en clase Los del colegio Distraídos Entraba una vez Al salón Y ya Hasta ahí me llegó La clase Porque perdí La atención De ellos Yo decía Tengo que llegarles Por algún medio Que a ellos les interese Y por eso pensé En el video Por eso pensé En YouTube Tratar de llegar Por ese camino Que finalmente No tenemos la culpa De que ellos Hayan nacido En plena era Tecnológica En plena era Digital Que sean visuales 100% Entonces Pienso que es el camino Para llegarles Con nuestra explicación Entonces repito El maestro Deja de ser expositor Y se convierte Ahora en facilitador Deja de ser El que se para Todos los años A explicar lo mismo En el tablero Y le sonó el timbre Y le tocó dejar el tema Ahí a medias Y luego quién sabe Si la próxima clase Lo pueda retomar En fin, hay una cantidad De variables Que no nos dejan Terminar los programas Académicos En los colegios O en las universidades Lo más importante Profes Seleccionar el material O crearlo Ahí están las dos opciones Por eso los invito A que se atrevan A crearlo Con su teléfono Pueden hacer experiencias Como lo he hecho yo En un cuarto pequeño Aislado O experiencias En su salón de clase O en campo Con sus estudiantes En fin Hay una cantidad De posibilidades Para ir documentando Estas actividades Que enriquecen Su explicación Y que le van a servir No solamente a estos chicos Sino a los que vienen Vienen atrás O sea Es información Que perdura en el tiempo Lo otro es Planear la clase Y sus actividades Sin duda Esto requiere Un trabajo De organización De bueno Hacia dónde quiero yo Guiar a mis estudiantes Con este material Qué quiero trabajar Con ellos en clase Esa planeación Es fundamental Para que eso tenga éxito Qué beneficios Tienen para ustedes Lo que les decía ahorita Es muy complicado Para un profesor En colegio Año tras año Tener que Casi que repetir La misma explicación Muchas veces Corriendo contra el tiempo Porque no voy a alcanzar A terminar Porque mis estudiantes Sí Siento que algunos Están más colgados Que otros En fin Permite Optimizar El uso del tiempo En el aula de clase Para poder atenderlos Ya de manera Más personalizada Para descubrir en ellos Cuáles son sus fortalezas Y debilidades Para poderle decir Bueno venga Usted necesita Reforzar tal tema Le recomiendo este material O usted que está más adelantado Venga Ayúdeme con este chico O venga le pongo ejercicio De pronto de más nivel Porque de pronto Descubre usted un talento De estos De estos genios Sí Entre sus estudiantes Entonces Ya permite como una atención Usted de espaldas Al tablero Créame que Perdón De espaldas a sus estudiantes Explicando en un tablero Es uno A veces difícil Descubrir ese tipo de Como digo acá De fortalezas Y debilidades En su grupo de estudiantes Para los estudiantes Sencillamente aprenden A su ritmo Nadie los está juzgando Porque tuvo que repetir El video Tres o cinco O veinte veces Cada cual lo ve en su casa Sí Tranquilo A la hora Que mejor está dispuesto Toma sus apuntes Y en clase Va a favorecer La interacción Entre ellos Sí Que ellos sean participativos Que se involucren Más en su proceso Que ya Dejen de ser sujetos pasivos Que solamente miran Un tablero Y toman apuntes Sino que ellos puedan Participar con propiedad Yo creo que eso Sin duda Aporta a que nuestros chicos Se interesen más Por lo que están aprendiendo Y bueno Finalmente nosotros Somos los Los que orientamos Ese trabajo Yo siempre dejo en claro Que yo no pretendo Sustituir a ningún maestro Para nada Ustedes merecen El mejor de los monumentos Porque hacen un trabajo Invaluable Pero lo que quiero Es apoyarlos O sea Ofrecer material de apoyo Para los estudiantes Para ustedes Para que su trabajo Su quehacer diario En el colegio En su salón de clases Pues sea un poquito Más liviano Yo trabajé solamente Dos años en un colegio En el colegio privado Y les confieso Que para mí fue suficiente De verdad Fue una experiencia Muy dura Por eso los admiro Y ojalá que lleguemos Al día en que nuestra sociedad El docente Sea el mejor remunerado De toda la escala social ¿No? Eso tiene que pasar algún día Porque es que Por Dios La cantidad de trabajo Que tenemos Todos los días Con nuestros estudiantes Es enorme Bueno cierro ya mi presentación Con la fórmula Que a mí me ha dado resultado Y es esta Haciendo el bien Sin mirar a quien Construimos un mundo mejor ¿Yo qué he hecho En esos seis años? Repito Empecé a hacer videos Para mis estudiantes Pero después la gente Me empezó a escribir Profe auxilio Con este ejercicio Vea no he podido Tengo examen Y yo dos de la mañana Cogía ese ejercicio Y lo grababa en video Y lo subía Y yo bueno Ahí tiene su video Finalmente yo sabía Que eso le iba a servir A más gente Entonces He ayudado a otras personas El resultado Ha sido fenomenal Una cantidad de bendiciones De poder ya crear Mi empresa De estar aquí con ustedes Por ejemplo Compartiendo mi experiencia Entonces Ahí tienen a sus órdenes Mi trabajo Profes Gracias por estar acá Espero que podamos interactuar Muy amables Por su atención Gracias Vamos a abrir Cinco o diez minutos De preguntas Si alguno tiene preguntas Para que las entregue Por favor A los organizadores Mientras ustedes van Haciendo las preguntas Y por favor La evaluación De esta encuesta Voy a ir dándoles Las indicaciones Del trabajo En la tarde Inicialmente Recordarles Que vamos a otorgar Dos certificados digitales Que uno es De la asistencia A los talleres Y el otro es De la asistencia A las conferencias Para obtener El certificado Del evento Se necesita Asistir mínimo Al 60% De las conferencias Y para obtener El certificado Del taller Se debe asistir A la totalidad Del mismo Las conferencias De la tarde Se van a llevar A cabo En los auditorios Valle del Lili Y SIDOC En el mapa Que les entregamos Al inicio del evento Pueden encontrar La ubicación De los auditorios Si tienen alguna duda Pueden buscar A uno de los organizadores Para que los ayude A ubicarse Las conferencias De la tarde Son Experiencia Club de Robótica Confandi A cargo de Martín Jaramillo De Confandi Calipso Esta conferencia Se llevará a cabo En el auditorio Valle del Lili A las 2 y 3 Y 30 Hasta las 3 y 45 Y se va a repetir De 4 y 15 A 6 de la tarde La otra conferencia Es Diálogos en el aula El aprendizaje En escena Que está a cargo De Sandra Patricia Peña De la Escuela De Ciencias De la Educación De la Universidad Y Ceci Esta conferencia Se llevará a cabo En el auditorio C-Doc De 2 y 30 De la tarde A 3 y 45 Y la otra conferencia Es Movimiento Maker Como Estrategia De Aprendizaje A cargo De Oscar Banegas De TD Robótica De la Ciudad De Bogotá Esta conferencia Se va a llevar a cabo En el auditorio C-Doc De 4 y 4 A 6 de la tarde Les informamos También a quienes Van a presentar Las 10 experiencias Finalistas Del premio Scratch Colombia 2015 Y también a quienes Quieran asistir A esta sustentación Que vamos a iniciar En este mismo auditorio A las 2 y 30 De la tarde Les rogamos Por favor Muchísima puntualidad Asimismo Les recordamos Que deben portar La escarapela Durante toda la actividad Para poder registrar Su ingreso A las actividades Les solicitamos A los inscritos Al taller Que realizará La doctora Amanda Instalar previamente La versión De Scratch Junior En sus tabletas Quienes necesiten Ayuda Con este proceso Pueden acercarse A la mesa De inscripción Que es la que se encuentra Aquí en la puerta Entre la 1 Y las 3 de la tarde Allí Uno de los monitores Los va a estar asesorando En el proceso De descarga Quienes están inscritos En el taller Uso de tabletas Android En educación Deben traer Su propia tableta Con sistema operativo Android Igualmente Quienes están inscritos En el taller Práctica De clases De invertidas De física Y matemáticas A cargo del profesor Julio Les solicitamos Traer Sus audífonos Una información Para mañana Mañana vamos a empezar A las 8 de la mañana Y hasta las 9 Vamos a hacer La entrega Del premio Scratch Colombia 2015 Durante esa entrega De premios Vamos a hacer Dos rifas Para quienes asistan Al acto De entrega Iniciamos entonces Las preguntas Para el profesor Julio La primera es Teniendo en cuenta Que su trabajo Encaja perfectamente En el modelo De e-learning Y los resultados Tan significativos Que ha logrado Le apostaría A usted En 10 O menos Años A una educación Basada Estrictamente En modelos De e-learning Y romper Las barreras De tener Necesariamente Un docente Presencial Y físico Y temporal Bueno yo creo Que es difícil Uno Como predecir eso Pero Perdón Pero sin duda Claro Las herramientas Virtuales Se van a imponer Cada año Con más fuerza Buscando Como dice la pregunta Eliminar La barrera geográfica Y pues tenemos Que aprovechar Toda esa tecnología Pero sin duda La interacción Con el profesor No puede desaparecer El estudiante Por sí solo Así pues Él O sea Si tenga Todo el material A su disposición Necesita 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 la guía La orientación De nosotros De los docentes Los que conocemos Ya A fondo Cuál es la administración Que se debe dar A este tipo De contenidos Entonces Con seguridad Es que está cambiando El rol Del maestro Pero Para mí Él Va a seguir Siendo indispensable En la sociedad La siguiente pregunta Es ¿Otras páginas Similares A la suya Logran su cantidad De visitas ¿Por qué Si tiene que ver Con el lenguaje Que se utiliza? Bueno Sé que hay otros proyectos Como les contaba Hablo de canales De YouTube ¿No? En ese caso Bueno Tengo el privilegio De ser el que más Visitas ha logrado Por allí también Está Matumi Más abajo De México Está Únicos De España Está Tareas Plus De aquí de Colombia Educatina De Argentina La verdad Yo no sé No sé Me lo ha preguntado La gente del banco Del BID Con los que he tenido Como ya un Con más cercanía Me dicen Profe ¿Usted qué es lo que hace En esos videos Para qué Para que tengan más visitas Que otros trabajos Que tienen mucho más videos Yo le digo Bueno La verdad Mi receta ¿Cuál es? Ser O sea Explicar paso a paso Con mucho orden Con letra clara Números claros Eso se le dio A mi formación Como ingeniero Y No descuidar ningún detalle El estudiante Que está viendo el video Finalmente no tiene Ninguna prisa De que usted acabe rápido Yo si tenía El inconveniente Al principio Con los videos Cuando Me acuerdo que una noche En esas noches De que yo graba videos Hice mi video Bueno Lo terminé Lo subí a YouTube Cuando volví Al rato Me decía Video rechazado Y yo decía ¿Por qué me lo rechazaron? Decía Su video excede De 10 minutos ¿Qué me tocó hacer? Volver a grabar Ese bendito video En dos partes Y muy pendiente Del reloj De que no me fuera A pasar de 10 minutos Era una restrición Que tenía YouTube Como en el año Sí, en el 2009 Cuando yo empecé con esto En que no podían exceder De 10 minutos Actualmente ya Esa restricción se eliminó No hay límite Para la duración del video Pero sin duda Los videos Pues tampoco pueden ser Demasiado largos Porque entre más largos Menos probabilidad Hay de que el estudiante Los vea Entonces Tratar siempre De mantener la medida De unos 7, 8 minutos De pronto máximo 10 Yo tengo videos De media hora Por ejemplo Pero es que así lo exigen Videos por ejemplo De cálculo Donde yo explico un tema De principio a fin Con todo el detalle Yo lo siento mucho Si el estudiante No tiene tiempo Pero eso es lo que demora El ejercicio Entonces Finalmente Es tomarse el tiempo De hacer la explicación Con el mayor detalle posible Para que el estudiante Quede satisfecho Con esa explicación Para que no tenga Que ir a otro video A buscar eso Que usted no explicó Por ejemplo Entonces no sé Pienso que eso ha sido Como el factor de éxito En cierto modo También me favorece El ser zurdo Sí, porque cuando Yo pongo mi cámara De este lado Y yo escribo Con mi mano izquierda Nunca cubro Con el brazo Lo que escribo Eso es una ventaja Bueno, una bendición De la naturaleza Digo yo Pero también hay otra cosa Que sí he descubierto Y se los cuento En este instante Entre los videos Que yo hago Con explicación En el tablero Y los que hago Del otro formato Es decir Con la pizarra digital Tienen más Aceptación Aquello donde yo aparezco Es curioso A pesar de que estamos En pleno siglo XXI Era tecnológica En que los videos Que yo hago con Paint Incluso quedan más bonitos Muchas veces Porque se aprovechan Los colores Las formas Hay estudiantes Que me dicen Profe Necesito ver el humano Que me explique Es curioso Definitivamente Claro, existe una conexión Entre el estudiante Y ese humano Que está ya explicando O sea que eso No se puede perder Por eso digo El profesor No va a desaparecer De lo contrario Va a sentir Que al estudiante Que al estudiante Le está explicando Un robot Ese sello personal Que le pone cada uno De ustedes A su trabajo Sigue y seguirá Siendo indispensable Muchas gracias ¡Gracias!